La Policía del municipio de Chía realiza varios operativos y requisas en pro de la seguridad del municipio de Chía. Bueno, la Policía Nacional este fin de semana realizó varias actividades, registró a personas, de igual forma se hizo la incautación de estuperfacientes. Un caso muy importante que tuvimos gracias a las cámaras de vigilancia que están instaladas en el municipio, en la zona céntrica del municipio se estaba haciendo un panorama con estas cámaras, cuando se notó la presencia extraña de tres personas en una esquina, estaban manipulando un objeto. Al verificar con la cámara se notaba o se veía que era al parecer un arma de fuego, se envió a la patrulla inmediatamente para que constatara la información, llegó al lugar, hizo el registro de las tres personas, pero en todo caso se iba a seguir haciendo el seguimiento con estas cámaras de vigilancia. Cuando ellos notan la presencia de la patrulla, ubican este elemento en un jardín y después del registro la patrulla reporta y el compañero que se encuentra en las cámaras de vigilancia le informa que ellos escondieron el objeto dentro del jardín. Los compañeros hacen el registro, la patrulla policial y encontraron un arma de fuego hechiza, calibre 38. Ya como teníamos el seguimiento en las cámaras, se pudo capturar esta persona, un menor de edad de 16 años, el cual fue dejado a órdenes de la Autoridad Judicial, Fiscalía de Menores, por el delito de tráfico, porte o fabricación de armas de fuego.